este es un vídeo diferente hoy es primero de octubre del año 2019 en nuestro país se celebra el día del niño obviamente en algunas otras partes también se celebra el día internacional del niño y como el niño que todos hemos sido veamos lo siguiente quien se acuerda o quien ha olvidado que su niñez al menos en el sábado jugó el famoso capirucho algunos fueron expertos y creo que todavía lo son yo no soy experto aún lo sigo intentando lo logré también te acuerdas de esto el famoso yo yo ahora quizás piezas de museo volvamos a ser niños a ver si nos acordamos cómo se jugaba el chollo me salió bien pero veámoslo un poquito mejor todos hemos sido niños obviamente entre los dos géneros masculino y femenino pero siempre aunque seamos de adultos llevamos un millón y yo voy a jugar yo yo algunos expertos hacían piruetas con el yo yo hacía triángulos así o le daba a los 360 pero yo no soy uno de ellos así es que me quedaré así en lo básico subir y bajar saludos si eres un niño o niña recuerda no olvides que esto algunas veces es mejor terapia que un celular hasta la próxima